El Kark, uno de los navíos militares más grandes de Irán, se ha incendiado y hundido en el Golfo de Oman. Toda la tripulación fue evacuada de manera segura tras una operación de rescate que se extendió 20 horas. Nos han dado a conocer las razones de la causa del fuego en el navío, el cual fue utilizado en misiones de entrenamiento durante cuatro décadas. El incidente ocurrió cerca del Estrecho de Hormuz, una importante vía marítima para cargamentos de petróleo globales.